Me he encontrado con una niña increíble que tiene una pasión por la fotografía. Hola a todos, en el día de hoy me encuentro muy feliz, muy contenta porque acaba de recibir la noticia de que pronto va a llegar la cámara. Ya estamos aquí en el resguardio indígena Cancuamo para entregarle esto. Allá adentro está la cámara, un sueño de Camila, para tomar unas fotos muy lindas de toda esta región. Cami, esta es tu cámara nueva. ¿Cómo la ves? Mira, te la entrego. Gracias, gracias a todos ustedes por ver este hecho, este sueño en realidad y créanme que la voy a aprovechar, les voy a enviar muchas fotos. Disfruta tu cámara, disfruta tu cámara. Esto es una belleza, esto es una alegría muy grande, Cancuamo está muy feliz con tu cámara, se va a disfrutar mucho. Chao. Gracias a todos los que ayudaron en esta maravillosa campaña. Un beso gigantesco. Gracias. Gracias. Gracias.